¿Qué derechos consagra la norma suprema a favor de las personas con discapacidad? Gracias. En la Constitución Política del Estado hay una norma que se refiere, por ejemplo, a la no violencia, de que las personas con discapacidad estén protegidas del maltrato. De la discriminación, del abandono, de formas de violencia. También tienen el derecho a una comunicación alternativa que se les garantice el acceso a un trabajo en condiciones de equidad. A una educación en condiciones adecuadas, al trabajo en condiciones también acordes a sus posibilidades y condiciones. Gracias. Gracias.